Hola, muy buenas chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en Emergency 5 en el segundo episodio ya y bueno pues he hecho algunas misiones, no las he grabado pero para no aburriros tanto porque eran misiones de alguien se ha desmayado, no se que, cosas bastante básicas así que vamos a empezar este episodio vamos a darle ya pausa y tenemos aquí un accidente de tráfico con una víctima así que vamos a traer esto, esto, las, no, tenemos que traer dos de estos porque dentro del coche hay otra y también hay que traer las cizallas y yo creo que ya está, ya estaríamos, vamos a darle aquí a que vayan un poco rápido aquí lo estamos viendo y bueno, vale, perfecto, ya llegó el primer, bien, vale, que cura este necesitamos a los bomberos, vale, también voy a llamar a uno de policía, que no nos va a pasar nada ahí tenemos a los bomberos, muy bien vale, tenemos un incendio, vale, 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 a ver vamos a coger las cizallas y a, ahí estamos, vale, bien, esto aquí y esto por aquí vamos a apagar este incendio, vamos a usar a los bomberos históricos estos raros vale, bien, como va esto, vamos a darle aquí un poco más de caña, vale, ya hemos dado a la policía porque este vehículo me molesta vamos a bajar aquí un poco, vale así que, eh, como se hacía, se hacía con la U vale no, con la U ah, sí entonces esto tiene que ir aquí y, por favor ese coche venga, va bueno, esto ya está, vale, bien este ya lo puedo colar claro, este coche se va a quedar aquí pues nada, venga, tú puedes meterte ya tú también tú puedes meterte ya aquí y tú aquí vale, y esto vale, bien pues vamos a ver qué pasa aquí con el incendio este vale, cuidado que ya es más grande, eh ya es más grande vamos a coger extintores para los bomberos y que empiecen a apagar ya el fuego vale, cuidado porque se ha propagado, chicos vamos a ver que este bombero de aquí cuidado, mucho cuidado porque se ha propagado, eh vale, a ver, qué falta vale, este no vale, este ya se puede ir y nos faltaría una brúa también esto también se puede ir y estos que se metan aquí dentro y también se pueden ir venga, fuera vale, bien el fuego ya se ha extinguido perfecto pues los tres aquí y este camión de bomberos también se va a poder ir a la base venga, venga ahí estamos perfecto pues ya está y ahora faltaría solo esto vale, a ver, la grúa la tenemos por aquí pues venga, va estos ya se van a llevar a al tío este del accidente venga, va el médico se va a ir aquí vamos a darle un poco de aceleración bien y esto por epa esto aquí, perfecto y esto fuera la grúa que se lleva al coche y ya lo tendríamos vale pues mira nos han dado aquí unos créditos vamos a comprarnos una ambulancia y la escalera giratoria venga, va ah no, no nos da no nos da vale, pues venga va si acaba ya este caso vamos a darle aquí un poco de caña venga vale, pues venga nos ponemos aquí se ha desmayado una persona vale pues venga, va venga, rápido venga, venga, venga está ahí medio muerta tío, que lo ha pasado vale, bien nos han dado ya suficiente dinero para comprarnos la escalera giratoria así que la vamos a comprar ¿vale? vale, bien perfecto vamos a ver, hermano ¿qué te ha pasado? si le damos mola porque si le damos aquí ¿veis? aquí está como diagnosticando ahí estamos presión arterial baja paciente colapsado vale, es una persona mayor que nada que se ha desmayado por la presión nada, nada importante así que la llevamos pero ¿por qué? él está a la vuelta tío, porque ahí está a la puta vuelta loco estos médicos son del futuro tío teletransportan al paciente a la camilla vale, bueno pues venga que se lleven ya esta la ambulancia ahí estamos y aquí tenemos nuestra base y ahora va a llegar ya aquí el médico y la ambulancia va a llegar aquí vale pues bueno de momento bastante tranquila la cosa vamos a ver cuidado porque hay misión especial no se la va a meter se la va a meter es que se la va a meter cuidado míralo hola ojo hola hola what the fuck a la india pues sale a que rodea la vale varios trabajadores han resultado heridos y se han desatado varios incendios el piloto corre peligro mortal al estar suspendido del arnés a gran altura vale vamos a parar vale el tío este la ha liado pero parda pero parda vale primero hay que llamar a los bomberos vale vamos a llamar vale vale vamos a organizar vale primero los dos bomberos aquí junto con los históricos la escalera aquí los históricos ahí estamos luego un coche de policía aquí y otro por aquí para que la gente nos acerque al incendio esto es muy importante chicos porque también pueden haber civiles que se quemen entonces sería más trabajo para nosotros vale entonces los tres coches de la ambulancia aquí y las ambulancias que ya es más importante las vamos a traer por aquí vale entonces de esto no necesitamos nada así que vamos a ver cómo salen todos vale aquí bien venga pues venga va vamos a darle ya y a ver qué tal vale aquí están saliendo ya todos los coches venga 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 vamos madre mía Willy vale ahí estamos las ambulancias ya han salido venga bueno aún no faltan algunas los bomberos sí que creo que están todos la policía también vale chicos pues ya está están yendo todos aquí lo tenemos vamos a mirar por aquí aquí está nuestro convoy de mira aquí están girando madre mía madre mía que se ha liado vale este ya ha llegado este coche ya ha llegado que va a tope de rápido perfecto vale pues venga va vamos a salir sacarlo del coche a sacarlo del coche y vamos a que cure a esta persona porque parece ser que no está al lado de ningún incendio ni nada vale esta persona corre peligro de quemarse vale cuidado vale sobre todo la policía también vale esto vale vamos a pararlo vamos a pararlo pausa vale esto tiene que coger el megáfono y este también entonces de aquí vamos a que cojan los tres la manguera venga va vale ya lo han cogido perfecto pues ahora uno va a frenar esto otro esto y otro esto y de aquí vamos a hacer que salgan y van a coger estos van a coger un extintor porque las bocas de emergencia se pueden agotar vale hay un momento que ya no hay más bocas entonces el extintor es más portátil digamos vale esto ya está haciéndose vale perfecto vamos a sacar a estos este que llame a las personas de aquí vale bomberos vale cuidado cuidado porque estos policías están en peligro así que vamos a moverlos por aquí para que no estén en peligro vale estos ya vamos a que cojan aquí ahí estamos perfecto y que mojen esto los históricos se van a ir por aquí bien vale cuidado porque la escalera giratoria ya ha rescatado no lo hemos visto pero bueno ya ha rescatado al chaval este que era liado así que vale vale bien 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 vale pues tenemos aquí a los bomberos vale 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 bien 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 lo hemos dominado bien vale cuidado porque estos bomberos van a coger el extintor no ya está ya está vale vale ya están todos ya están todos chicos ya están todos vale entonces nos faltaría que nos faltaría madre mía esto que no lo ha usado los médicos vale uno que vaya a por el del ala delta y el otro a por el vendedor de frankfurt entonces de aquí todos estos médicos pues se van a ir los que les toca al de esto y los otros aquí eh perfecto entonces que nos faltaría que nos faltaría vale estos policías ya se pueden largar en verdad bueno este que va a entrar en este camión aquí nos falta algún bombero si tenemos a dos bomberos eh vale uno aquí y este bombero aquí vale perfecto este camión ya está lleno se puede ir este también vale bien 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 vale estos dos se pueden meter dentro y esto lo vamos a sacar y esto también este va a venir a por este que ya lo teníamos curado el policía se va a ir y este aquí vale bien entonces de aquí nos faltan dos lo que tenemos que llamar a una ambulancia a otra más porque se van a llevar a estos dos pero necesitamos que también se lleven a este vale perfecto pues este también se va a ir para que no estorben más más que nada vale pero la policía con megáfonos no me hace falta porque ya no hay nada de peligro ahora ya es transportar a las víctimas aquí y ya está básicamente lo que sigue vamos a llevarnos a los médicos vale esto aquí vale aquí tenemos el bombero que nos falta perfecto lo vamos a llevar por aquí la policía se va a ir la ambulancia ya la tenemos disponible la traemos por aquí vale entonces aquí que nos falta este se va a ir aquí este se va a ir aquí todos estos ya se van a ir y este se va a quedar aquí para hacer la compañía pobrecillo vale vamos a darle un poco de marcha ahí estamos esto este se puede quedar aquí perfecto vale chicos pues bueno ha quedado un destrozo bastante monumental pero bueno el tío era la delta ya están todos curados que falta y ahora las víctimas al hospital y trata y llévatelo con el equipo sanitario vale 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 pues ya está vale pues la ambulancia la vamos a traer aquí y la quitamos perfecto esto por aquí y este aquí vale chicos pues bueno hombre ha sido una respuesta bastante rápida yo me lo esperaba un poco más larguito pero no 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 ha sido una respuesta bastante rápida también hay que decir que hombre pues no lo he hecho mal vale o sea me lo he puesto bastante bien todos los policías para que no se quemaran las personas los bomberos lo han apagado muy rápido ya os digo o sea tampoco es bueno llevar a todos los bomberos con el extintor porque vale si no tendrán que ir a enchufar la manguera pero es que con el extintor se va bastante bastante lento pero claro también hay que también hay que tener en cuenta que no hay tantas bocas porque por ejemplo ¿cuántos camiones de bomberos tenemos? tenemos cuatro camiones de bomberos por tres bomberos en cada camión pues cuatro por tres serían doce y doce no hay doce bocas cerca de un mismo bueno de hecho tendríamos que contar doce porque no tres no ¿cuántos? bueno da igual hay tres bomberos ¿vale? que no no tienen la posibilidad de mangueras que son estos ¿vale? que son solo pueden ir con el extintor pero bueno es eso ¿vale? o sea que a veces no hay tantas bocas de agua como como bomberos que tengo ¿no? entonces tenemos que que hacer bueno una equilibración entre bueno un equilibrio joder un equilibrio entre los que tienen mangueras y los que tienen extintores para apagar el fuego rápido pero a la vez que todos estén haciendo algo porque también tendríamos bomberos inútiles vale pues vale pues ya está ya nos faltaría este y ya estaríamos venga 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 a ver si llega ya vale bien pues aquí tenemos a la ambulancia perfecto oye pues nos ha salido bastante mejor de lo que me esperaba joder que se me va eh perfecto misión completada con éxito vale no hemos fallado en nada así que medalla de oro pues muy bien la verdad porto heroica es actuación en la en la última misión han recibido autorización para adquirir nuevos servicios de emergencia además se ha mejorado tu base vale bien 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 chicos eh muy bien vale pues que puedo obtener de nuevo a ver sorprenderme vale vale a ver que tenemos que tenemos de aquí nada nuevo de aquí nada nuevo de aquí nada nuevo y de aquí nada nuevo what the fuck entonces bueno vamos a atender a un par de accidentes vale eh vale pues aquí tendríamos esto y aquí tendríamos esto oye no sé por qué me ha dicho que por mi holoca situación que sí que tenía cosas nuevas pero no tengo nada nuevo es que ni ya no digo vehículos nuevos porque sé que hay helicópteros y tal sino cantidad pero no 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 me han dado nada bueno no pasa nada vamos a ver vamos a ver venga vale están a punto ya de llegar los sanitarios ahí los tendríamos bien venga va este que se vaya a curar ya el chaval que se ha caído bien y los de la camilla que se pongan ya al lado preparados venga vamos a ver que ha pasado explícame un poco a ver eh fractura en la base del cráneo vale es una mujer que se ha caído del árbol eh durante la cosecha vale y pues nada se ha dado un golpe en la cabeza y nos han llamado vale pues perfecto pues ya la tenemos tratado ya la tenemos tratada y ya está estos ya se pueden ir al hospital a ver cuánto humo tú a ver si esta mujer vivía aquí no se habrá dejado la cocina en un día porque luego no quiero volver con los bomberos ya tengo suficiente venga perfecto pues estos ya se van a ir perfecto me encantan los giros que dan los coches son muy realistas eh oye pero aquí nos tendría que salir como para comprar ¿no? como hemos hecho antes con la ambulancia y la escalera giratoria no sé por qué no a lo mejor no sé bueno vale pues aquí tendríamos a la base y ahora van a llegar por aquí vamos a hacer aquí ahí estamos ahí el coche de de los paramédicos y la ambulancia vale perfecto venga va vale aquí tenemos parado paramos paramos ¿qué podemos comprar? vale vehículo de transporte robot de operaciones especiales ojo cuidado luego camión bomba vale o sea una bomba no una vale perfecto un camión que nos va bien porque el camión este tiene una manguera incorporada en el camión que que sí que tira mucha agua y apaga bastante rápido los incendios y nos dan para comprar dos y luego tenemos un camión gancho que supongo que será para levantar si alguien se queda atrapado o algo vale pues vamos a comprar un camión bomba de momento que es para lo único que tenemos mira aquí tenemos la furgoneta del robot de operaciones especiales pues como no sea es que no sé bueno no sé vale eh puede ser lo del hombre robot suelen ser para las bombas ¿no? bueno no sé ya veremos en el próximo episodio de emergency 5 si lo queréis pronto pues venga vamos a a llegar a los 7 likes ya somos 77 suscriptores madre mía estoy bastante agradecido de como estamos creciendo bueno pues 7 likes para el siguiente episodio de emergency 5 y bueno pues si queréis que juegue algún otro juego de este rollo de policías y tal que ya sabéis que me encanta o otro juego otra temática lo que sea pues me lo dejáis abajo en los comentarios y me lo miraré a ver si me lo puedo descargar o algo y bueno pues nos vemos en el próximo episodio chicos hasta mañana